Hola, buenas tardes. Nosotros hoy teníamos un partido importante dentro de los que nos quedaban de las últimas ocho jornadas. Este era un día clave y la verdad que no sé por qué, pues la primera parte prácticamente la hemos tirado por tierra nosotros. Entre, no hemos salido concentrados y dos jugadas a balón parado, pues yo creo que debido a la falta de concentración de varios jugadores en concreto nuestros, pues han sido dos goles. Y a raíz de ahí, pues ya era una diferencia bastante grande jugando con un equipo que es bastante bueno aquí en su campo. Luego en la segunda parte, pues hemos arriesgado bastante, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, sobre todo en los cambios para intentar meter más gente arriba. Creo que hemos tenido nuestras opciones, hemos tenido varias ocasiones y yo creo que estuvimos a punto de empatar y luego ya desde luego con tanto riesgo, pues era normal que en alguna u otra nos cogieran a la contra como así ha sido. Y luego definitivamente no hemos podido hacer nada en la segunda parte. Era ya una ventaja muy grande contra un equipo que aquí en su campo sobre todo tiene un buen toque de balón y te pueden crear cualquier jugada de peligro como ha sido la jugada tan bonita. No es normal, lo que hemos visto en el primer tiempo, 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 un balónazo arriba, una falta lateral, sea gol o medio gol. Esa ha sido la clave, nosotros lo primero que he dicho es que hemos tirado por tierra la primera parte a base de falta de concentración defensiva. Entonces, si tú... No es normal que falle, no es normal que falle, no ha sido gol de Milagro con el 1 a 0. Se lo han perdido allí, lo que fue tan rojo que ha perdonado. Sí, y te digo que nosotros hoy no... En el corner, que fallaba bien en la marca y te marcan un gol desde medio campo, que el balón pasa por dentro de 20 y el portero da la mano al portero y entra. Hombre, me refiero a un equipo que va arriba, no es normal esto. Hombre, nosotros hemos sido fuertes siempre en defensa y hoy es donde hemos flaqueado la primera parte. Hay que reconocerlo y nada más. Tenemos que aprender nuestros errores y tenemos que estar más concentrados. Son partidos que nos jugamos la vida si queremos estar arriba y no podemos dar esas facilidades. Está claro que tenemos que sacar una enseñanza, pero positiva. También está claro que todos los partidos no se puede ganar, todos los partidos no se juegan a la misma intensidad y todos los equipos tampoco son iguales, y este equipo no lo ha puesto complicado. Sabíamos que era un buen equipo en su campo y al fallar en defensa, pues, hemos parado con dos goles y ya es muy complicado remontar. Incluso con esa ventaja que le hemos dado, entre comillas, al contrario, creo que en la segunda parte hemos estado a punto y hemos tenido ocasiones para llegar el 2-2. El perder un partido de estos le hace frenar un poquito en la lucha por la Liga. ¿No es que ha contado al mundo tan juntos? Sí, aquí lo que pasa es que al haber tanta igualdad, pues, cada partido, sobre todo para nosotros, es vida o muerte. Entonces, claro, hoy hemos perdido, pero bueno, la semana pasada nos benefició la derrota del Cabecense y esta semana, pues, nosotros beneficiaremos a otros equipos, ¿no? Aquí todavía quedan siete finales para nosotros y todavía está la espada en alto y nosotros, desde luego, ni por mucho menos sabíamos que esto era un camino de rosa, que ahora quedan siete partidos y nosotros estamos bien situados, pero sabemos que lo tenemos difícil, tenemos que seguir con esa intensidad y tenemos que seguir, sobre todo, ganando puntos lo antes posible para que se haga el corte definitivamente y ya, si podemos conseguir esos puntos necesarios, tener la tranquilidad de poder estar en la liguilla y ya ver la cosa de otra manera. Ahora mismo siempre hay incertidumbre, nervios, los equipos de abajo están muy fuertes, los de arriba no pierden y esto es un cara a cruz y hoy a nosotros nos ha tocado la cruz y nada. ¿Sus objetivos quedan primero? Porque lo bueno es que quedan primero. Nosotros no tenemos objetivos, nosotros vamos partido a partido y ahora mismo sí, lo que tenemos claro es que estamos en una situación buena, estamos de los cuatro primeros, llevamos prácticamente casi toda la temporada ahí y creemos que estamos capacitados para aguantar esta dinámica y meternos entre los cuatro primeros. Luego el puesto, pues, se va a ver en los últimos tres partidos, diga, es el que te va a dar el puesto. Lo importante ahora mismo es intentar, como he dicho antes, sacar los puntos necesarios lo antes posible para quedar entre los cuatro primeros matemáticamente y luego a raíz de ahí, pues, pensar, o a menos hay que recuperar a la gente. Hoy se me han lesionado prácticamente tres jugadores, Merchor desde la primera parte está tocado, le tenía que haber cambiado, pero él no quería cambiarse porque la gana de querer remontar. Nosotros somos un equipo que creemos en la victoria, aunque no juguemos bien, pero siempre tenemos nuestras opciones y hoy se ha demostrado, siendo uno de los peores partidos que hemos jugado fuera de casa, hemos podido tener opciones de empatar un partido que la verdad que a lo mejor no nos lo merecíamos, pero así ha sido. ¿Todo el portero de seguir con Madruga? Tenemos que dar confianza a los jugadores porque si tenemos que pensar... La verdad es poner uno, cambiarlo, poner otro, volverlo a cambiar... Pues por eso ha jugado hoy, son tres partidos, yo creo que está bien, quedan todavía, tenemos que tener a todos los porteros, a todos los jugadores lo máximo enchufados posible de cara a, entre comillas, a la futura liguilla, y eso lo teníamos previsto hace tiempo y lo estamos haciendo y algunos días, por ejemplo, Paco se ha quedado al banquillo, la semana que viene se queda a otro, tenemos que ir viendo, variando, que tenemos gente bastante buena, confiamos en todo y tenemos que estar todos al 100%, por si jugamos a liguilla, estar a tope, y esa es la idea. ¿Y Vega se ha lesionado? ¿El camino de descanso? No, 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 Vega ha sido un cambio táctico. ¿Y Borrueco? Borrueco si se ha lesionado, otra vez ha vuelto a recaer el del gince de tobillo y nada más empezar la segunda parte, poderse ha doblado el tobillo y demostrar que hay que cambiar. ¿Crees que es tu equipo del primer tiempo en la final? Lo hemos demostrado, ¿no? No hemos llegado ni a puerta, solo a borrón parado. Eso en nosotros, en los últimos partidos prácticamente no nos ha pasado, nosotros últimamente estamos teniendo un montón de ocasiones de gol, porque jugamos muy intenso, jugamos con las líneas muy abiertas, una presión adelantada que estamos teniendo frutos de ellos, y hoy no lo hemos hecho, hoy no hemos hecho lo que normalmente hace Mairena, entonces al no hacerlo y encima jugar con un equipo que es bueno, pues creo que lo hemos tirado, sobre todo en concentración defensiva. ¿Y puede ser que le haya sorprendido a San Roque que no se esperaba y que saliera con una fuerza que salió hoy después de tantas derrotas ya a seguir? No, la verdad a mí no me ha sorprendido, porque yo de siempre he dicho que para mí es un gran equipo, a mí no ha sorprendido, nosotros los jugadores, el cuerpo técnico sabíamos que jugábamos contra un buen equipo, los resultados te dan, no te quitan, ¿no? Ellos ahora mismo estaban en una mala situación, pero nosotros eso ni lo hemos comentado en el vestuario, a mí no me ha sorprendido porque nosotros jugamos y analizamos los adversarios como si fuera el Real Madrid, entonces a mí no me puede sorprender, a mí lo que me ha sorprendido es que nosotros tenemos un buen juego aéreo y han sido dos goles, uno por no estar situado bien en la corta y otro por una falta de concentración que ha rematado solo el primer gol, entonces eso es lo que me duele a mí, no que me sorprenda el San Roque, San Roque por supuesto tiene un buen equipo, un buen entrenador y yo me gusta mucho el juego que hace y lo que ha hecho en toda la temporada. Hoy yo creo que nosotros le hemos dado muchas facilidades en defensa, sobre todo en la primera parte, lo hemos hecho.